Oigan, y fíjense, por otro lado, Jorge D'Alessio fue cuestionado. ¿Acaso aprovecharán la temática de quinceañera para invitar a Thalía? El tema quinceañera forma parte del show, pero de una manera que no se imaginan, ni les voy a decir. Pero tiene que ver con el oso en un columpio. Tiene que ver con el oso en un columpio. ...a los cuales homenajeamos en estos shows. Ojalá se logre. La verdad es que es una mujer que ha puesto el nombre de nuestro país. Nos encantaría, pero bueno, no está en nuestras manos, se está intentando, vamos a hacer lo que podamos. Además, no sabemos cuándo pudiera suceder, pero lo estamos intentando. Entendemos que tiene, o sea, vaya, ninguno de nosotros la conoce personalmente, pero es algo que queremos que suceda. Y bueno, el oso sí tocó con Thalía hace mucho tiempo. Pero no tiene su teléfono. Pero no tiene su teléfono. No, pero lo estamos intentando. Lo que sí es que, entendiendo que cumplimos 15 años, ponerle quinceañera World Tour con el nombre de una canción tan icónica de los ochentas era un no-brainer, ¿no? O sea, era así se tenía que llamar. La imagen de la limusina es una alusión a lo que sucede hoy en día. Ay, me encanta. Sí estaría bueno ver a Thalía cantando ahí. Uy, sería... Pero Thalía no va a aventar sus energías con ellos. No, pero no va a presentación. Un show. Exactamente, para un show especial. Yo creo que estaría increíble, como lo hizo en su momento cuando estaba Sasha Ben y Eric y Thalía cantó con ellos en una participación especial. ¿A quién en México fue? Fue en México, en el Auditorio Nacional. Estaría bien que... Pero que viniera aquí a México la Thalía. ¡Órale, la Thalía! Vente para acá, México. A quinceañera, la Thalía. Hablando de grandes, quiero darles la noticia que el próximo 28 de abril tenemos una entrevista exclusiva con Gloria Trevi. Ella el día de hoy está en Puerto Rico. Está haciendo también algunas presentaciones. Pero lo más importante, y hablar de esta mujer en verdad, y tú lo mencionas mucho, Gus, no hay mujer, creo, más taquillera, exitosa. No, no, no hay. Porque hay datos impresionantes. Es la número uno. Sí, impresionante. Pero quiero dar unos datos, en verdad, para que ustedes tengan y sepan el alcance. Ella tiene, por ejemplo, récord de 33 auditorios nacionales en Ciudad de México, sold out. Está en la revista Poolstar desde el 2016, entre los 100 shows más vendidos con más boletos que vende alrededor del mundo. Este show, bueno, esta gira, perdón, Isla Divina, este tour ha sido sold out. Funtan 44 ciudades en todo Estados Unidos. Y fíjate que, un adelantito por ahí de lo que me comentaba, muy contenta, es que tiene cuatro sencillos posicionados en África. Exactamente en Guinea-Bissau, es un país en el oeste de África. La primera artista hispana que puede lograr esto. Además, bueno, de las 15 arenas Ciudad de México, 16 arenas de Monterrey. Entonces, 28 de abril, entrevista con Gloria Trevi por el lanzamiento de su disco. ¡Bravo! ¡Bravo a ella! Gloria Trevi es una grande. Yo creo que hay otras grandes también en el continente, ¿no? Está Shakira, está Becky G, está... Pero en mi punto de vista, en mi punto de vista, creo que la número uno es Gloria Trevi. Yo creo que el hecho de que ella haya alcanzado lo que ha alcanzado después de tantos años de controversia, de encierro, de todo lo que pasó y llegar a donde está ahorita, es un mérito que muchas... De las bajezas, de las gandayeses que le hicieron in-house y out-house. O sea, dentro de su propia casa, su gente cercana, su descubridor y su maestro y su pareja y después las empresas de comunicación. Pero yo creo que también es una mujer que, sin duda alguna, estaba ya destinada al éxito en su momento previo a que supiéramos todo ese infierno que había vivido, que estaba viviendo. Cuando sale Gloria Trevi, era un monstruo. O sea, Gloria Trevi era la sensación. Cuando desafortunadamente se ve en esta situación inmiscuida, sí baja la sensación porque Gloria Trevi viene de repente un cierto sentimiento de molestia hacia ella y después ella sabe limpiar ese sentimiento y despegar al triple de lo que se había quedado. O sea, al convertirse el día de hoy en una de las artistas más importantes. Pero no solamente eso, sino un artista que no se duerme en los laureles y que realmente es de las... Podemos decir que el artista latina que más le invierte a los escenarios, que le más le invierte a las pantallas, a los vestuarios. Pero eso es lejos de cualquiera. De cualquiera. No hay quien invierta lo que Gloria Trevi... Parece que uno está viendo a Ricky Martin o a Madonna. La verdad es que uno ve a Gloria Trevi.